15 industrias de crecimiento para el futuro Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida, dijo Woody Allen. Y en este sitio tendrás que trabajar, emprender o invertir, por lo que resulta conveniente conocer cuáles serán las industrias que estarán encabezando el crecimiento económico en el futuro. Los saltos en el sistema económico son cada vez más grandes y rápidos, y no muchos expertos en tecnología y economistas se atreven a pronosticar con confianza cómo ven el mundo dentro de 20 o 30 años. A medida que se materializa el cambio tecnológico, se abren nuevas ventanas y aparecen oportunidades de innovación en las que nadie había pensado hasta hacia poco. Pero dentro de toda la incertidumbre, hay claras evidencias que señalan cuáles podrían ser las principales industrias de crecimiento para el futuro, y nosotros hemos seleccionado las 15 que vemos con mayor potencial. Esta información podría hacerte de utilidad si estás pensando en qué estudiar o en qué invertir dinero. Te invitamos a compartir juntos este viaje para imaginar entre todos en qué dirección está navegando el barco. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Internet de las cosas En el pasado, Internet solo podía usarse en una PC, luego empezó a llegar a los teléfonos móviles y después a las consolas de videojuegos. Se aproxima un tiempo en el que ya no tendremos que decir que estamos conectados a Internet, porque ese será el ambiente natural. Todo lo que utilizas en la calle y dentro de tu hogar y oficina estará en Internet, desde las puertas de la casa y el vehículo hasta la iluminación y los grifos de agua. Desde la cafetera y el microondas hasta el refrigerador, la cocina, la lavadora y la secadora de ropa. Las industrias existentes necesitarán adecuar sus productos para el nuevo entorno creciente digital y se requerirá manejar montañas de datos en redes. Las industrias tradicionales de construcción, manufactura y servicios buscarán ventajas de mercado a través de nuevos desarrollos basados en la red de redes. Y es que el Internet de las cosas incluirá casi todas las cosas. 2. Inteligencia artificial Google estudia tu comportamiento, Facebook y demás redes sociales conocen tus preferencias. Amazon te guía por los interminables pasillos del comercio digital. Siri es tu asistente virtual. Desde que las máquinas empezaron a tener cerebros digitales y conocimientos propios, han dado pasos que las aproximan cada vez más a los seres humanos. Estamos entrando a una era en la que nos desplazaremos en autos sin conductor y trabajaremos al lado de robots, dejándoles las labores más pesadas y precisas, o todo el trabajo. Los hospitales estarán poblados de androides que realizarán desde una operación de cataratas hasta cirugías mayores. Los Mozart, Beethoven o Bach, del futuro, tendrán una fuerte competencia en las máquinas o serán máquinas. La inteligencia artificial será uno de los campos más fascinantes en las próximas décadas. Ten presente que no es un área exclusiva para informáticos. Se necesitarán médicos, psicólogos y muchos otros profesionales formados en el ambiente de la inteligencia artificial. No olvides que se trata de crear cerebros más rápidos, precisos y resistentes, y potencialmente más poderosos que los humanos. Y esto requiere un arduo trabajo interdisciplinario. Número 3. Ciberseguridad. El Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica, la banca, el comercio electrónico y otras industrias del presente y el futuro harán que la existencia humana dependa cada vez más de los sistemas informáticos. Esta elevación en el nivel de comodidad y confort en la vida diaria tiene una contrapartida en la mayor vulnerabilidad a los ataques cibernéticos. Los piratas informáticos ya ingresan a las bases de datos de los bancos, acceden a cuentas bancarias y roban dinero e información personal. Igualmente, atacan agencias públicas y privadas, accediendo a información clasificada. Si todo lo que nos rodea se conecta a Internet, sin los sistemas de ciberseguridad apropiados, los piratas informáticos tendrán acceso también a casi todo, incluyendo casas, vehículos y hasta los robots cirujanos de los hospitales. El crecimiento de la digitalización de las actividades humanas debe ir a la par con el desarrollo de los sistemas necesarios para que la nueva existencia en un entorno más electrónico se asegure. De los especialistas en ciberseguridad dependerá que los sueños futuros de la humanidad no se conviertan en pesadillas. 4. Genómica El primer proyecto de secuenciación del genoma humano tomó más de 10 años y 3.000 millones de dólares. Si la actividad se hubiera mantenido a esa velocidad y nivel de costos, la industria genómica no tendría mucho futuro, ya que muy poca gente podría darse el lujo de participar en algo tan costoso y lento. Sin embargo, actualmente secuenciar un genoma puede costar cerca de 1.000 dólares. Desde la formulación en 1989 del proyecto Genoma Humano, esta fascinante y compleja actividad ha generado un tejido empresarial altamente especializado en compañías y proyectos dedicados a la secuenciación a gran escala, extracción de genes, genómica poblacional, genómica funcional, bioinformática y farmacología aplicada, entre otras especialidades. Nuevos actores, como Bill Gates y Google, han incursionado en el campo de la genómica, proporcionando financiamiento con miles de millones de dólares. La genómica es una industria en franca expansión y transformará por completo la comprensión de los componentes del cuerpo humano y su funcionamiento, así como la aparición y el desarrollo de las enfermedades y la manera de neutralizarlas. 5. Drones Con la tecnología de drones ha ocurrido algo parecido a la de la genómica. Se ha abaratado, haciéndose más asequible. Hasta hace no mucho tiempo, la mayoría de las personas asociaba a los drones con el mundo militar y el lanzamiento de bombas. En pocos años, estos aviones no tripulados se han convertido en un recurso esencial para actividades civiles como la fotografía y la vigilancia aérea y se están abriendo paso a las entregas a domicilio. Sin embargo, la industria de los drones tienen un futuro mucho más amplio y se utilizarán más intensamente en tareas relacionadas con el monitoreo de precisión en la agricultura y la industria forestal, recopilación de información para la atención de desastres, entrega de ayuda en emergencia, operaciones de búsqueda y rescate, patrullaje policial y seguimiento meteorológico, entre otras. En el campo militar, los drones se integrarán a las Fuerzas Armadas de todo el mundo debido a su capacidad para realizar operaciones en lugares peligrosos o inaccesibles sin pérdidas humanas. Estas perspectivas abren un inmenso potencial a la industria de los drones. Número 6. Robótica. Cada vez hay más robots en las plantillas empresariales de todo el mundo que trabajan en plantas de fabricación y almacenes. Existen robots que inspeccionan áreas contaminadas en las que la vida humana correría peligro, ensamblan automóviles, realizan cirugías, hacen trabajo hogareño, guían ovejas y entretienen a ancianos en casas de retiro. No está lejano el día en el que las personas tendrán un robot como asistente personal, compañero de trabajo o mascota digital. Incluso Sofía, el robot humanoide desarrollado en Hong Kong por Hanson Robotics, obtuvo la ciudadanía saudita, convirtiéndose en el primer androide con este estatus. Los robots han venido sustituyendo a los seres humanos en varias ocupaciones industriales, y muchas personas temen que puedan perder su puesto de trabajo con un autómata. Si trabajas en el vasto campo de la robótica, no tendrás que compartir estos temores. Número 7. Realidad virtual. La capacidad de simular ciertos entornos y situaciones sin los riesgos y costos de vivir, las mismas experiencias en la vida real, abre un mundo de posibilidades que ni siquiera nos imaginamos en este momento. Hasta ahora, la principal aplicación de la realidad virtual ha sido en la industria del entretenimiento, por lo que existe la tendencia a pensar que es solo una cosa para los videojuegos y los efectos especiales en el cine. Sin embargo, la tecnología de la realidad virtual ya es utilizada por las fuerzas armadas, en el entrenamiento de soldados y en los campos de la educación, la medicina y la psicoterapia. Por ejemplo, en medicina es empleada en el aprendizaje de anatomía y el entrenamiento quirúrgico. Hay personas que se han curado del miedo a volar o a aerofobia con terapias de realidad virtual. Incluso los exámenes para obtener la licencia de conducir ya no son necesariamente con autos reales. Número 8. Nanotecnología. La manipulación de la materia a escala nanométrica es una deslumbrante disciplina tanto en el campo de la investigación como en el de la fabricación de productos a microescala. Técnicamente, la nanotecnología se refiere a dimensiones de entre 1 y 100 nanómetros, siendo estos la millonésima parte de un milímetro. Solo los inverosímiles tamaños involucran a varias especialidades en la industria nanotecnológica, incluyendo biología molecular, química orgánica, ciencia de superficies, física de semiconductores, informática, matemáticas y microfabricación. Hay innumerables formas como la nanotecnología puede mejorar la vida humana, desde la fabricación de dispositivos electrónicos más potentes y eficientes hasta la estampa de cierta ficción de inundar el cuerpo humano de nanorobots para curar las células enfermas o destruirlas. Hay en marcha investigaciones para detectar células cancerosas y acelerar el crecimiento de las células óseas mediante nanotecnología. Todo este potencial dice que el futuro de la nanotecnología vea en una sola dirección, avance sin fin. 9. ENERGÍAS RENOVABLES Cada vez hay más ciudadanos preocupados por el calentamiento global y el cambio climático que se viene produciendo por el uso de combustibles fósiles como principales fuentes de abastecimiento de energía. La magnitud de esta amenaza ha hecho que los gobiernos, las empresas y las personas tomen medidas para depender menos de los energéticos fósiles, como petróleo, carbón y gas natural, en beneficio de energías verdes o limpias, como la eólica y la solar. La participación de las energías renovables en el consumo total fue de apenas el 13% en 2020. El mundo sigue moviéndose con base en los combustibles fósiles y la energía nuclear, que representan el 87%. Revertir ese patrón de consumo implica un enorme trabajo para generar más energía hidroeléctrica, solar y eólica, y desarrollar otras opciones renovables, como la mareo motriz y el hidrógeno verde. En las próximas décadas, el trabajo en la producción de energías limpias será intenso. 10. Economía compartida Hay una macro tendencia mundial a tener menos cosas compartiéndolas ya existentes. El mundo se está dando cuenta de que a menudo es más barato, cómodo y conservacionista alquilar algo que poseerlo y utilizarlo ineficientemente. Ocurre cada vez más con la utilización de servicios de transporte compartido y de alquiler de bienes raíces. Cada vez más servicios se están uniendo a esta nueva modalidad de intercambio, con aplicaciones para rentar espacios de oficina, equipos domésticos y embarcaciones de recreo. La telefonía móvil mantiene conectado a casi todo el planeta al proporcionar enlaces inmediatos entre los proveedores y los consumidores de estos servicios. La economía compartida está poniendo de relieve las grandes ineficiencias de ciertas actividades económicas y mercados tradicionales. El hecho de que una persona pueda tomar su vehículo y convertirlo en un taxi o en un servicio de delivery por unas horas o transformar su casa en un hotel durante algunas noches son muy reveladoras sobre el nuevo modelo económico. Activos que se tenían por objetos de consumo se convierten en bienes productivos. 11. Aprendizaje electrónico El aprendizaje electrónico o e-learning es el futuro de la educación. Ya no basta con obtener un título universitario formal y dedicarse solo a trabajar el resto de la vida laboral. Hay que aprender nuevas cosas y actualizar conocimientos cada vez con más frecuencia a lo largo de la vida. El nuevo modelo educativo implica estudiar a cualquier hora y desde cualquier lugar, lo que rompe el paradigma de la educación en el aula en favor del aprendizaje electrónico. La interacción de estudiantes y docentes en un entorno digital es cada vez más frecuente a través de plataformas para el aprendizaje de idiomas, la realización de cursos e incluso la formación profesional a través de programas más extensos. La masificación de internet, las aplicaciones de inteligencia artificial y las tecnologías de realidad virtual expandirán el e-learning mediante experiencias educativas más personalizadas y efectivas, convirtiendo el aprendizaje en línea en la principal herramienta educativa del futuro. 12. Big Data Todas las industrias con alto potencial económico dependen de los datos. Los sistemas de inteligencia artificial se basan en montañas de datos. Quienes puedan obtener datos de forma legal para procesarlos, agruparlos y analizarlos con sabiduría serán jugadores de primera liga en la economía del futuro. Los especialistas en datos se han convertido en actores esenciales en diferentes áreas, desde la investigación de las preferencias de los consumidores hasta la atención de salud. Los profesionales de la inteligencia de datos dedicados a la captura, transformación, almacenamiento, análisis y visualización de datos a gran escala tienen el trabajo asegurado en el futuro. Sus servicios serán requeridos por las agencias gubernamentales orientadas a la formulación de políticas públicas en materia de salud, educación, empleo, seguridad y control del delito. Igualmente serán demandantes de Big Data a las industrias, los grandes actores políticos, los medios de comunicación y el mundo de las finanzas. 3. Impresión 3D. Las impresoras 3D ahora trabajan con diferentes materiales que permiten a las personas hacer artículos personalizados y repuestos y brindan a las empresas nuevas opciones para fabricar componentes de automóviles y otras máquinas. Aunque es demasiado temprano para afirmar que esta tecnología podría poner en peligro la tradicional producción industrial en masa, no hay dudas de que tiene un brillante futuro en la democratización de la fabricación. La impresión 3D modificará las escalas y los costos de producción y permitirá a los individuos la creación de productos con autonomía desde sus mismos hogares. Igualmente permitirá a las empresas disminuir sus costos de construcción y fabricación, abriendo las puertas a una nueva era industrial. 14. Economía del cuidado. El 40% de las oportunidades de trabajo en las profesiones emergentes se crearán en el ámbito de la economía del cuidado personal, según un informe sobre las proyecciones del mercado de trabajo para el periodo 2020-2023, presentado por el Foro Económico Mundial. Los profesionales del cuidado incluyen terapeutas, nutricionistas, enfermeras, entrenadores personales y personas dedicadas a la atención de ancianos y niños. Estas ocupaciones están teniendo un crecimiento en paralelo a los cambios en el tamaño, estructura y características particulares de la población. El envejecimiento de la población en los países ricos, la mayor cantidad y proporción de mujeres en el mercado laboral y las crecientes preocupaciones por la salud y el bienestar personal son factores que están impulsando esta actividad económica hasta niveles nunca vistos. Se cree que este frente ocupacional tenderá a una mayor calificación y a mejores remuneraciones. Número 15. Ciencia e ingeniería de nuevos materiales. El mundo que nos rodea se ha construido alrededor de la madera, el hormigón, el vidrio, el acero, el aluminio, el cobre, los plásticos y el silicio, y seguirá siendo así en buena medida. Pero en paralelo continuará la carrera por crear y fabricar nuevos materiales cada vez más livianos, más resistentes a la atracción y a la compresión, al frío y al calor, y con las propiedades necesarias para cumplir la cabalidad con aplicaciones industriales a costos razonables. Los automóviles, las naves espaciales, la ropa, los zapatos, los artículos deportivos, los equipos electrónicos, las prótesis y los dispositivos biomédicos, la impresión 3D y la nanotecnología son campos de constante experimentación con nuevos materiales. Los metales, la cerámica, los polímeros, los materiales compuestos y los semiconductores tienen un inmenso potencial de nuevas aplicaciones por descubrirse. La mejor manera de predecir el futuro es creándolo, dijo Peter Drucker. Estás listo para predecir y crear el tuyo. Esperamos ayudarte en esa tarea con el anterior aporte informativo. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com-clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cuáles son las 15 industrias de crecimiento para el futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.